Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, rubi Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco regalo que si le das un liberón No llora, no llora Que en mi librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero cantar, a jugar, a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco regalo que si le das un liberón No llora, no llora Que en mi librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, rubi Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, 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 rubi Chibi, chibi, llapa, llapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, rubi, 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 rubi